Llegó el pasmado No lo invito a nadie Se metió de pato No lo invito a nadie Llegó el pasmado En otra parte Se ha emborrachado Es pernicioso Ténganle miedo Veanle la cara Que está pasmado Sáquenlo afuera Que es pellonero Y si no lo sacan Nos marchamos todos Y si no lo sacan Nos marchamos todos Porque este no gasta Es un Coca-Cola Porque este no gasta Es un Coca-Cola Sáquenlo afuera Que está quemar con él Que está parpado Que juega la raza ¡Gracias! 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 ¡Séptimo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos!